A dos días del Día Internacional de la Juventud, se busca tomar conciencia de las dificultades que enfrentan los jóvenes con la actual situación del COVID-19, que ha generado retrocesos en la educación, así como en las oportunidades laborales y sociales. Es así que el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía ha dado a conocer información sobre la situación en la que se encuentran las personas jóvenes en materia de educación y ocupación en el lapso de la emergencia sanitaria. En México habitan 31 millones de personas de 15 a 29 años de edad, que representan el 25% del total de la población en el país. Se prevé que la pandemia cause impacto en los resultados educativos en la población joven debido a la interrupción de aprendizaje, teniendo de esta manera que experimentar dificultades para obtener un trabajo estable y decente. El Censo de Población y Vivienda 2020 demostró que del total de la población de 15 a 29 años, 32% asisten a la escuela. Gabriel Atinal y Miguel Luna para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. El Censo de Población y Contrapunto Noticias. El Censo de Población y Contrapunto Noticias.